La trifulca masiva que se desató en un centro comercial de San Francisco. No está claro cómo empezó todo, pero los testigos dicen que hubo varias peleas en la zona de comidas y cuando la policía intervino, la gente empezó a atacar a los agentes tirándole todo tipo de objetos. A un agente hasta le rociaron aerosol pimienta. Era un intento por controlar el desorden, tuvieron que cerrar el centro comercial y un joven fue detenido. ¿Por qué buscó una mujer con hijos, hermano? A la mañana me logró mi hogar, hermano. Fuera de sus casillas, este hombre tomó su mototaxi y fue en la casa.